Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Anela Díaz y les doy la más cordial bienvenida a esto que es Síntesis Televisión. Y hoy lunes 29 de agosto, esta es parte de la información más importante hasta el momento. Oaxaqueños festejan el Día del Abuelo. Primera jornada de atención para adultos mayores. Preparan justa deportiva por el Día del Médico. Súmate realiza proceso de afiliación. Así como Doña Esperanza, otros 200 mil abuelitos en el estado festejaron su día. Veamos el siguiente material. Doña Esperanza Martínez tiene 76 años. A pesar de su edad, sigue trabajando como auxiliar de cocina para mantener su casa. Es esposa del señor Santos Bazán, de oficio peluquero. Juntos colaboran para mantener su hogar, donde entre carencias y achaques, buscan la forma de sobrevivir. Bueno, diario, diario, él me tiene que dar para la comida. O sea, si tenga o no tenga trabajo, él verá cómo, pero él me da pues para la comida de diario. Ya lo, por ejemplo, lo que yo gano, pues ya es para los gastos que hay, ¿no? Que hay teléfono, que la luz, que él compra el gasto, todas esas demás cosas. Similar al caso de Doña Esperanza, hay adultos mayores que no cuentan con una estabilidad económica, laboral y en servicios de salud. De acuerdo con el Inegi, en el estado hay 200 mil personas mayores a 60 años y en México la cifra es de 3 millones 704 mil 502 personas. Al respecto, Doña Esperanza señaló que algunos de los beneficios con los que cuentan los adultos mayores en Oaxaca son apoyos otorgados por diversas instituciones que le permiten sobrellevar su situación y brindarle mejores condiciones de vida. Ellos nos dieron, por ejemplo, un papelito donde pagan en un, ¿cómo te diría? En un dado caso, pues por decir así vulgarmente, nos dieron un papelito donde si uno sufre un accidente, si uno se muere en un accidente dan 50 mil pesos, si uno sufre otra clase de accidentes, pues dan y dan este 50 diarios, porque si está uno internado. 50 pesos. 50 pesos. ¿Y ha pensado usted qué va a suceder después? No sé cuándo ya no vaya a trabajar o cómo va a mantenerse? Pues con lo que me dé el gobierno, con lo que me esté dando hay que ir, este, ¿cómo se llama? Cuidando el dinero, ¿no? Para que podamos tener de donde mantenernos. En el marco de la celebración del Día del Abuelo, debemos reconocer su capacidad para dar amor y compartir su experiencia, así como cuidarlos y brindarles nuestro respeto y cariño. Para Sintesis Televisión, Paulina Córdoba. En el marco del Día del Abuelo y con el objetivo de brindar mejores condiciones de vida para los adultos mayores, se realizó la primera jornada de atención para este sector. La información a continuación. El presidente de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, inauguró la primera jornada de atención de adultos mayores a la que se suman las acciones que su administración encabeza con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población oaxaqueña, acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal, María de los Ángeles Martínez Arnot y la delegada federal del Trabajo, María Guadalupe González Ruiz, indicó que la sociedad oaxaqueña pretende demostrar agradecimiento y respeto hacia los adultos mayores. Añadió que la construcción de una sociedad incluyente forma parte de la política social que se aplica en su gobierno, brindando mejores condiciones de vida que fortalezcan el futuro de ese sector de la población. Esta jornada de atención a las personas adultas es parte de la política social que aplica a nuestro gobierno para promover el desarrollo humano integral de los adultos mayores y brindarles las oportunidades necesarias para alcanzar bienestar y mejores condiciones de vida. Se considera a las personas mayores sujetos de derechos económicos, sociales, culturales y donde sean libres de toda forma de violencia y discriminación. Con información de Lisette Mendoza para Síntesis Televisión, Paulina Córdoba. Le recuerdo que puede seguir informado a través de www.periódicosíntesis.com.mx-oaxaca. Así también lo invito a consultar nuestro semanario que ya circula en toda la capital. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con más información. Enseguida le presento lo más importante a nivel nacional en breve. En medio del debate sobre una posible reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para dotar de más recursos a las entidades federativas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que algunos países latinoamericanos como Venezuela, Perú y Bolivia recaudan más recursos prediales que México. El presidente del Senado y de la Comisión Permanente, Malio Fabio Beltrones, aseveró que los hechos ocurridos en Monterrey son terrorismo y por ello llamó a todas las fuerzas políticas a realizar un trabajo conjunto para aprobar las reformas contra la violencia y el crimen organizado en el Congreso. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal solicitará a un juez penal la orden de aprehensión en contra de Óscar Osvaldo García Montoya, el líder de la mano con ojos que participó en el crimen de una familia en Tlalpan. El Gobierno de México pidió la colaboración de países como Estados Unidos y Guatemala para arrastrar en sus archivos criminales a los presuntos responsables del ataque al Casino Royal en Monterrey, Nuevo León, a partir de retratos hablados de los sospechosos. El próximo 16 de octubre, en punto de las 9 horas, se llevará a cabo la 24ta carrera atlética en el marco del Día del Médico que se celebra el 23 de este mismo mes. La llamada Ruta de la Salud tiene contemplada una distancia de 6.150 metros, cuyo punto de salida y meta será en Avenida Juárez a la altura del Parque El Llano. El costo de inscripción es de 100 pesos para médicos y 75 para estudiantes y público en general. Cabe resaltar que el único día para inscribirse será el 15 de octubre a las 17 horas en el Auditorio de la Facultad de Medicina que se ubica en la Calzada San Felipe, ya que el día de la carrera atlética por cuestiones de logística y organización no se inscribirá nadie. Las categorías de participación son en las ramas varonil y femenil, en las etapas libre, submaster, master A, master B y veteranos, y se entregará medalla y reconocimiento a los 500 primeros participantes que lleguen a la meta. Sabemos la importancia que reviste que los médicos hagamos actividad física, no es una pose, no es ponerse un uniforme bonito, es una necesidad impostergable. Nosotros como médicos sabemos los problemas que se suscitan con el sobrepeso. Este fin de semana la organización Sumate realizó su proceso de afiliación con el fin de reclutar a más de 2.500 personas para apoyar al Movimiento de Regeneración Nacional con el cual Andrés Manuel López Obrador planea postularse como candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2012. La coordinadora de dicho organismo, Soledad de España Hernández, exhortó a la izquierda oaxaqueña a refrendar su compromiso en pro del desarrollo del país. Por tercer año, Oaxaca será sede del Festival Gastronómico El Saber del Sabor, evento culinario que del 1 al 11 de septiembre cobijará a 20 reconocidos chefs que intercambiarán sus conocimientos con cocineras tradicionales del Estado, con el fin de impulsar la comida tradicional fusionada con las tendencias contemporáneas de la cocina. El chef Alejandro Ruiz, uno de los principales impulsores del evento, comentó que el festival creado hace tres años mantiene sus objetivos de promocionar a Oaxaca como destino gastronómico a nivel nacional, activar el sistema económico del Estado, así como reconocer, rescatar, documentar y evolucionar la cocina oaxaqueña. El festival también busca acercar la cocina del Estado a los estudiantes de gastronomía y por ello se realizará el primer congreso gastronómico que permitirá a los estudiantes fortalecer sus conocimientos a través de las ponencias que ofrecerán especialistas de la gastronomía en las instalaciones de la Universidad de Anáhuac. Es el reconocimiento, rescate, documentación y evolución de la cocina tradicional oaxaqueña, que no son solamente los moles, los tamales, las tlayudas, los chapulines que tenemos en los valles centrales de Oaxaca y que todo el mundo ha escrito de ellos, sino también la riqueza gastronómica de la costa, del Istmo, de la Cañada, de la Sierra, etc., es decir, de las ocho regiones de Oaxaca. Integrantes de la Delegación Nº 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Salud marcharon de su sede ubicada en la calle de Leandro Valle con destino al Zócalo de la Ciudad, para exigir al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Salud el cumplimiento de su pliego de demandas que fue entregado en tiempo y forma a las autoridades en mayo pasado. El líder sindical, Genoé Ruiz López, señaló que las principales exigencias del gremio radican en un aumento salarial del 20%, rezonificación laboral, regularización de poco más de 4.600 trabajadores, así como la conclusión de obras de infraestructura médica que la Administración pasada dejó inconclusas. Exigió al Gobierno del Estado y al titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, dar solución inmediata, pues de lo contrario las manifestaciones irán en aumento hasta llegar al paro definitivo de labores. Le comento que para ponerse en contacto con nosotros puede comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla, en donde con gusto recibiremos cualquier comentario. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con más información aquí a Síntesis Televisión.